¡Muy buenas a todos gente! Aquí Niet, bienvenidos por fin al segundo torneo de Pokémon Showdown de aquí del canal. Hace ya cuatro meses que terminó el primer torneo que hicimos, con aquella final entre Dani contra Grambos, de la cual salió Dani vencedor, ya canjeó su premio, que era una oportunidad por ser el rey de la pista. De hecho, curiosamente lo canjeó contra Grambos, volvió a ganar Dani y ahí terminó todo lo referente al primer torneo de Pokémon Showdown. Hoy, gente, comienza el segundo torneo. Voy a explicaros en este vídeo las normas, las reglas, cómo participar, ¿vale? Y cuándo van a ser los combates, cuándo se van a emitir en el canal y esta vez sí que le voy a decir cuál será el premio. Voy a empezar con el premio. El premio, gente, va a ser lo mismo. Va a ser una oportunidad para retar al rey de la pista en el momento que el ganador del torneo quiera. Cuando quiera, quien gane, me dirá, Ñez, me apetece ser el retador y haya retador esa semana o no. Tendremos al ganador del torneo como retador del rey de la pista por una oportunidad para llevarse esa corona. Ese va a ser el premio del torneo, gente, ya que lo hacemos en sábado, ya que no todo el mundo tiene consola para poder darle Pokémon competitivo ni nada de eso. Pues lo haremos por una oportunidad para el rey de la pista, al igual que en el primer torneo. Bueno, la verdad es que esa idea gustó bastante, así que por qué no hacerlo también para el segundo torneo de aquí del canal, gente. Eso es el premio, gente. Vamos con las reglas del torneo. Yo creo que las reglas ya muchos las conocéis, ¿vale? Por lo menos los que llevéis más tiempo en el canal ya las conocéis. Las reglas, la verdad es que siempre pongo las mismas, no por nada en especial, sino algunas son las que pone Pokémon Showdown, ¿vale? Así que no se pueden inquebrantar esas reglas, principalmente porque sábado no te deja, ¿vale? Por ejemplo, la Sleep Klaus, ¿vale? Hay que respetarla sí o sí, porque sábado no te deja dormir a más Pokémon. Así que la Sleep Klaus va a ser una de esas reglas, ¿vale? No se puede dormir a más de un Pokémon si queréis dormir a un segundo Pokémon de vuestro rival. Para eso tendréis que esperar a que se despierte el Pokémon que hayáis dormido previamente, ¿vale? Está también la cláusula del Contoneo, ¿vale? El movimiento Contoneo está totalmente prohibido. Está también la cláusula del Button Pass, del relevo, ¿vale? Solamente se permite un relevo por equipo o algo de eso, creo. En Showdown lo pone de esta manera. Si lo incumplís, Showdown directamente nos deja entrar al combate. Así que por eso no os preocupéis. La regla de la especie, ¿vale? No se vale el mismo Pokémon repetidamente en un equipo, ¿vale? No vale que tengáis, por ejemplo, dos Pikachu. No se vale. Solamente vale un Pikachu por equipo. Un Pokémon igual por equipo. No vale repetir Pokémon. La regla del KO en un golpe. Esos movimientos, ya sabéis que tampoco vale. Showdown no nos deja. Al igual que la habilidad Veleta, que también la tiene baneada Pokémon Showdown. Y también los movimientos de evasión. Por ejemplo, reducción no vale. Despejar sí que vale. Pero, por ejemplo, movimientos como reducción o doble equipo. Pero, como ya os digo, si incumplís cualquiera de esas reglas, directamente Pokémon Showdown nos deja entrar al combate. Estas son las reglas que hay de Pokémon Showdown, ¿vale? Y ya sabéis que yo siempre pongo un par más. La primera es que evidentemente no valen Pokémon Ubers ni Pokémon Legendarios, ¿vale? Quiero ver cómo le dais vueltas al coco para sacar un buen equipo, un pedazo de equipo que valga para el torneo sin Pokémon Ubers y sin Pokémon Legendarios. Me duele dejar fuera a Pokémon como Greninja, pero si no, no podríais jugar, como ya digo, en Showdown, ¿vale? Así que Pokémon Ubers y Legendarios no están admitidos dentro del torneo. Con Legendarios me refiero a Pokémon desde Articuno, por muy flojo que lo veáis. Articuno no, ¿vale? Desde Articuno hasta el último Legendario que han sacado, que creo que es por Canyon, ¿vale? Que tampoco está permitido en el torneo. Ningún Legendario, gente. Sea fuerte o sea flojo. Ninguno. Tampoco vale, gente, la repetición de objetos, ¿vale? No vale que en un equipo haya un par de restos, un par de cascos dentados, un par de bandas focus, dos alegons altos. No vale. Solamente un objeto de cada por equipo. O sea, no vale repetir objetos. Como ya digo, por el simple hecho de ver cómo le dais vueltas al coco, gente. Al igual que tampoco vale cambiar de equipo durante el torneo. Estas reglas ya estaban en el primer torneo que hicimos, ¿vale? Así que no es nada nuevo, no vale cambiar de equipo, no vale repetir objetos, no vale repetir Pokémon, no Ubers, no Legendario. Y las reglas que va poniendo Shadon durante, o sea, las reglas que tiene Shadon por defecto. La del contoneo, el relevo, la Sleep Clause. Ya las conocéis, gente. Esas son las reglas y las normas que vaya a tener que seguir para no ser descalificado de este torneo, ¿vale? Son muy simples y creo que todas las conocéis ya, son las reglas que siempre pongo, gente. Así que no creo que haya ningún problema. Vamos ahora con cómo participar, que yo creo que es lo más importante, gente. Para participar tienes que cumplir tres requisitos. El primero será seguidme en Twitter, ¿vale? Para yo poder estar en contacto con vosotros. El segundo será estar suscrito al canal, ¿vale? Evidentemente tiene que ser un torneo de suscriptores del canal. Y la última, que yo creo que es casi la más importante, es que abajo en la descripción tenéis un enlace a uno de mis tweets, ¿vale? Ese tweet tendréis que retuitearlo para que yo pueda ir sacando vuestro nombre y poder meteros en el torneo. Como ya sabéis, siempre lo hago mediante una página web, ¿vale? Yo copio el enlace de ese tweet, lo meto en la página web y la web me da 32 nombres. Yo le digo que me dé 32 nombres y los 32 nombres que me dé serán los participantes. Los participantes, gente, los diré el domingo, así que tenéis hasta el domingo para participar. El domingo haré otro vídeo, ¿vale? No sé si en esta franja horaria o en la siguiente, la de las 11 y media. Creo que el domingo lo haré en la de las 11 y media, ¿vale? En ese vídeo diré a los 32 participantes. Evidentemente haré como la otra vez, sacaré una tabla y en esa tabla pondré todos los participantes, los 32 participantes, cada cruce, para que vayáis sabiendo con quién os va tocando. En cuanto yo publique el vídeo el domingo ya podréis directamente hacer el combate con vuestro rival, ¿vale? Os ponéis en contacto con él, yo pondré su arroba de Twitter, ¿vale? Os ponéis en contacto con él, hacéis el combate y me lo enviáis a mi correo electrónico con el asunto torneo. Sí, es muy importante que pongáis torneo, ¿vale, gente? Porque recibo muchos mensajes vuestros a lo largo del día. Entonces es muy importante que pongáis torneo. Si no, algún combate se me puede perder. Así que, gente, es muy importante que pongáis torneo en el asunto, ¿vale? Y yo en cuanto vea quién va ganando de cada combate os voy diciendo quién va a ser vuestro próximo aspirante. Al igual que hice en el torneo anterior, no por haceros spoiler, gente, ni mucho menos simplemente por el hecho de que vayáis más desagos. Si estáis en primera fase ya sabéis quién es vuestro próximo oponente, pues tenéis tiempo para hacer el combate. Y yo creo que ya está, gente. El torneo, como ya digo, lo sacaré en el canal los jueves y los domingos, ¿vale? Así que este domingo salen los participantes y el jueves que viene me gustaría sacar el primer combate, que seguro que alguno lo tiene. De hecho, en el primer torneo hubo una pareja que me dio el combate, creo que a las 2 o 3 horas. Así que seguro que alguien tiene el combate en 4 días. Yo creo que hay tiempo de sobra para que os pongáis en contacto y hagáis el combate. Así que poquito más, gente. Creo que no me dejo nada. De todas maneras, ya sabéis que siempre, si tenéis cualquier duda, me lo ponéis abajo en los comentarios. Y os la repondo. Así que ya sabéis, gente. Podéis darle like al vídeo si os ha gustado. Espero que participéis, gente. En el torneo anterior participó muchísima gente. Ahora somos más en el canal, así que espero que participe más gente todavía. Así que poquito más, gente. Podéis darle like al vídeo si os ha gustado. Dejadme un buen comentario. Mucha suerte a todos los que participéis. Y nos vemos en el torneo, gente. Adiós. Adiós.